¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¿Estamos parados? ¡Sí! ¡Salimos! ¡Viva! ¡Tranquilo! 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 ¡Bien cabello! ¡Tranquilo! ¡Lzhou Maxolo! ¡Aprestete Samy! ¡Ven curas! ¡Siguen! ¡A huele! ¡Sí, síanie! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Va! 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 ¡Fuera!... ¡Fuera!... ¡Arriba! ¡Cobertura Santiago! ¡Cobertura Santi! ¿Era quién es? ¡Tranquilo! 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 ¡Mucho más! ¡Bien! ¡Córrela! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Entra Obama! ¡Adá! ¡Tranquilo! ¡Co dachte! ¡Co dachte! ¡Co Nazi! ¡Farbo! ¡Farbo! ¡Dejamos! ¡Farbo! ¡Rafa! ¡Farbo! ¡SPD! ¡Vamos, venga! ¡Aca bello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Solo! 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 ¡Está la viste! ¡No! ¡No! ¡No deja de que Hanzel! ¡Tocale a Hanzel! ¡Hazalo! ¡Hazalo! ¡Para ahora! ¡Casté a un serpollón! ¡Vamos! 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 ¡Vación! 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 ¡Largo! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba Santiago! Marcos, a correr. 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 Baja, mira. Baja París, baja. Bájamelo. Tú querías ir a vacaciones, ¿no? Tú querías ir a vacaciones, ¿no? Aquí en la izquierda, va. ¿Eh? ¿No tienes por? ¡Grande! 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 ¡ consejero! ¡ived claro! ¡Ahí está el dato! ¡ a tra loto! D¡¡Girala afuera! ¡Girala afuera! ¡Fuera! ¡A tra loto! ¡idades nas hexamuzas así! ¡Alta a loco en la plancha, hombre! ¡Gracias!